Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Curso Gratis de Bombón y algo más. Y bueno, vamos a continuar y terminar con proyectos de Día del Padre, ya que el próximo domingo ya es el día. Entonces vamos a hacer un arreglo. Recuerdan que en un principio les comenté que íbamos a ocupar las paletas que hemos estado haciendo para un arreglo final. Entonces vamos a armar ese arreglo y quiero antes que nada ofrecerles una disculpa porque no hemos subido algunos videos como habíamos quedado porque hemos tenido bastante trabajo. Pero ya a partir de esta semana vamos a retomar el subir nuestros dos videos como ya teníamos comprometido con ustedes y además ir complaciendo las peticiones que ya tenemos en lista. Entonces vamos a ver los materiales. Vamos a ocupar, recuerdan, las paletas que ya hicimos como los papás, las brochetas, estas mini mamuts, mini bubulubos decorados. Y únicamente vamos a agregar unas brochetas de bombón que yo hice, es bombón cubierto con chocolate, bombón normal y son las brochetas, brochetas de este estilo con tres trencitas, con dos. Y aquí, esto ya supongo que algunas lo han hecho, es ya los dulces empaquetados, solamente se pega el palo de brocheta con diurex en la parte de atrás, se levanta la etiqueta y se pega con diurex. Aquí tenemos, más que nada buscamos que fueran tonos azules, ¿sí? Para el papá. Entonces, puede ser al gusto de lo que a él, o lo que ustedes quieran ponerle, ¿ok? Aquí le pusimos papas, galletas, chocolates, pero ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, lo que a él más les guste. Igual el papá, vamos a poner este o vamos a poner este. Ahorita que lo vamos armando, vamos a saber cómo va. En ese caso estoy ocupando un tarro de cerveza, porque la idea de los arreglos que yo hago es siempre que sirva después la base y no se tire. Entonces, aquí este tarro les va a servir bastante después de que se coman todos los dulces. Vamos a ocupar papel de china o papel seda o papel crepe, el papel que ustedes tengan o tela decorativa. Vamos a ocupar oasis. Aquí en este caso yo ocupé pedacería de oasis que ya tenía y lo hice en círculos y los pegué los tres. Estos van a ir aquí adentro. Entonces, aprovechen todo el material que tengan. Pistola de silicón, barra de silicón y tijeras. Y es lo único que vamos a ocupar. Entonces, vamos a empezar con el armado. Vamos, primero que nada, a poner el oasis. En el centro del papel, yo ya puse esquineados un papel azul y un papel rojo, haciendo alusión un poquito como a los colores de Superman, ¿no? Pero aquí el color igual, es el color que ustedes quieran poner. En el centro, yo voy a poner el silicón en el oasis y lo voy a pegar aquí en el centro. Y entonces, voy a subir las esquinas. Y una vuelta. Y entonces, acá lo voy a detener. Y lo voy a meter en mi tarro, aquí entre a presión. ¿Ok? Y entonces, de aquí no se va a notar el oasis. Y nos quedaría de esta manera. Ya no tenemos que estar haciéndole piquitos, ni mucho menos. Si queremos, podemos cortarlos un poco, para que se puedan notar las paletas. Entonces, vamos a empezar por colocar, digamos, las chuguras más grandes. Y estas serían, en este caso, las papas. Vamos a ponerlas en el centro y hasta atrás, a la orilla. Y que queden un poquito altas. Y a partir de ahí, vamos a ir acomodando lo demás. Recuerden que como lo pongamos, van a, pueden ustedes moverlo. Sí, o sea, no necesariamente como lo acomoden a la primera vez, va a quedar así. Ustedes pueden ir haciendo sus cambios más adelante. Aquí podríamos poner la rochita de papá. Aquí podríamos poner la rochita de papá. El costo, recuerden, el costo de este arreglo, sería sumar lo que cuesta cada paleta, o cada golosina que se ponga, más el costo del sarro. Y es como yo saco mis costos. Porque ya, el precio de cada paleta, yo ya lo tengo considerado. Aquí vamos a ir metiendo ya un poquito de contraste. Con los bubulubus. Y es momento de acomodar nuestro papá, para que a partir de ahí, rellenemos donde veamos que nos haga falta. Vamos a ver cuál nos gusta más, que haga el contraste, tal vez este, por el rojo. Y bueno, estos tonos hacen juego con las papas. O bien, podemos acomodar este. ¿Sí? Y eso ya es como ustedes quieran. Recuerden que lo van a hacer al papá, de acuerdo a quien ustedes se lo vayan a regalar. Lo ponemos aquí, y a partir de ahí vamos a ir rellenando lo demás. Ustedes van a decidir la cantidad de paletas si quieran ponerle. Si yo considero que ya allí quedó lleno, ya no tengo que ponerle más, o puedo quitarle alguna y acomodarle otra. En este caso, vamos a probar, poniéndole la brocheta de los balones. Y las pastillas, vamos a ver si las acomodamos en otro lado. Y de esta manera, nos quedaría ya nuestro arreglo. Les voy a mostrar ahorita otro ejemplo en otra formación. Pues es así como quedan nuestros arreglos para el Día del Padre, con algunas de las muestras de las paletas que ya habíamos hecho en los tutoriales anteriores. En este caso, para este, ocupé un papel de china decorado. Y de allí, bueno, el acomodo está un poquito diferente, si se dan cuenta. Y eso ya es como ustedes vayan surgiendo al momento de estarlo armando. Y este es con el papá calvo. Entonces, ya ustedes deciden cómo quieran hacerlo. Vamos a continuar después ya con videos de graduación, de primera comunión. Y bueno, peticiones que ya tenemos de algunos personajes que nos han ido solicitando. Vamos a enviar saludos, como ya es costumbre. Para Caro Gómez, de Puebla, y para su familia, gracias chicas por vernos. Tita Hernández, de Guadalajara, Jalisco. Ingrid Cabrera, y su hijo Leonardo, de tres años, que es de Coatzacoalcos, Veracruz. Y que además es nuestro fan. Para Esperanza Gutiérrez, y su nieta Beatriz Colín. Para Nancy, Arely Montero, y sus hijas, Jessy y Rosita, de la Ciudad de México. Para Belén Copaja, para Diana Londa Ramírez, y para Jorge, que es el papá de su princesa. Para Carol Sofía, que es una pequeña de siete años, que siempre ve nuestros videos. Carol Sofía Costa, y para su abuelita. Para Ada, desde Cartagena, de Indias, Colombia. Y para Ana Domínguez Zapata, de Pacho Viejo. Que es un lugar muy cercano aquí, a donde nosotros vivimos. Muchas gracias a todos, por seguir viendo nuestros videos. Gracias, porque ya sobrepasamos los 50 mil, y eso nos da mucho gusto. Sigan mandando sus comentarios, si se dan cuenta, trato de contestar todos. Aunque nos saldremos un poquito. Y bueno, recuerden suscribirse, compartir, darle click en la campanita. Para que les lleguen nuestras notificaciones, cuando subamos un nuevo video. Y si este les gustó, por favor denle like. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.